Ya toda la noche Me paso pensando Que rola te gusta Pa' estar arreglando Como no me sale Nadita paisano Puro cotorreo Te mando mi hermano Pa' que ya la raza Me esté conociendo La furia rebelde La que estás oyendo Con el ritmo Que todos hace bailar La cumbia rapeada Que es tan popular Saca tu cañita Si quieres danzar Con todo tu barrio Te invito a bailar Pa' bajito, pa' bajito Pa' bajito, pa' bajito Me necesito, me necesito Para hacerlo sabrosito Pa' bajito, pa' bajito Pa' bajito, me necesito Me necesito Que tú sientas mi ritmo Pa' bajito, pa' bajito Me necesito, me necesito Para hacerlo sabrosito Pa' bajito, pa' bajito Pa' bajito, me necesito Me necesito Que tú sientas mi ritmo Ven a la cumbia Por la furia Por la furia Rebelde Sácalas a bailar Esa competona Déjala bailar Esa competona Sácalas a bailar Esa competona Déjala bailar Esa competona Y dala un trago más Que ella se lo toma Y dala un trago más Que ella se lo toma Y dale un trago más… mirá que soltera y ésta se paran le gusta el programa y está actualizada ella melod Normal y ahora es la madrugá mira que soltera y ésta se paran Y como mentonas, como mentonas, como mentonas, como mentonas Y como mentonas, como mentonas, como mentonas, como mentonas ¡Ey! ¡Ah! La criptoma enhancing un pintor de pene con childe las Stampes y los bancos y el gracias amor Ven a bailarme para acá, furia rebelde está listo ya Ven a bailarme para acá, con este cumbia te perderás Ven a bailarme para acá, furia rebelde toca que está Ven a bailarme para acá, con este cumbia no pares ya No pares ya Y suena mi ritmo, con la furia rebelde Hey chica, no esperes más, abierto que mi rollo y abierto que bailar Ven, baila, sácate para el campo, mueve del estilo, mueve todo lo que quieras Ven, goza, la buena cumbia, ven, goza, la sabrosura, la furia con sus rolas te pone a bailar El cubo de cotorreo la va a ser bien pa' goza Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti No vas a la gente, le quitas tu dinero, eres un demente, te tachan de ratero Los niños de la calle lo mandas a calar, pero ahora que te agarran malas vas a pasar Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Y esto para mi gente, pa' que le caiga el 20, pariente Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Estás en un enredo, te burlas de la chota, te apuntas con el dedo, te agarran con la moto Vendiendo en las escuelas y también en los barrios, pero ya no te pelas, te pusieron un cuadro Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Malo, malo, que eres chico malo, que vas a hacer cuando venga por ti Eres chico malo, eres chico malo, estás con la flota buscando la bronca Eres chico malo, eres chico malo, estás con la flota buscando la bronca Como baila, con la fuga que revende ¡Súperé! Que yo traigo la cumbia pa' que goces, porque yo traigo la cumbia pa' que goces Pa' que esta noche tú estés bailando, todo tu cuerpo venga meneando Que la nenita es con tu maldita, mis pantalones a la cadera Y sus lucitas apretaditas, se ven muy buenas por donde quieran Y cuando suena la cumbia, ellas empiezan a menear Si la nenita las mira bonita, tú las invitas a bailar Y cuando suena la cumbia, ellas empiezan a menear Si la nenita las mira bonita, tú las invitas a bailar Y como baila la nena, que suavecito Y como baila la nena, con meneaíto Y como baila la nena, muy pegadito Y como baila la nena, rico que rico Y como baila la nena, muy pegadito El cubo, la cadera, todo eso, eso es Sí, siempre que lo sientas, hazlo de una vez Yo, cubo es lo que pido, si crees todo lo aprendido Divertido, con el cubo hoy movido La música se presta así de fresca A mover el cubo y dale con fuerza Sigue respuñando como lo haces dorme a mesa Solo con los discos y rayando que no estresa Fierre inmensa en el cubo, es un cubo Y al moverlo todo, todo me suduro Yo voy a bailar con un sabor que nadie tiene Meneando la cadera, entiende Ven para acá, ven para acá, ven para acá Tómalo, sácalo, míralo, déjalo, siéntelo para ti Vamos a tocarlo, como atacarlo Solo, solo tú, tienes que gozarlo Suena bien, suena bien, a lo menea Aló, 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 menea, suena bien Aló, menea, suena bien Aló, menea, suena bien Aló, menea, aló, menea Siempre que lo digo en español, en español Sí, claro, sí señor, confiando con sabor Ahora que no yo estoy mucho más y sin pensarlo Soy capaz de darme todo, todo y no quedar atrás Goza con mi rola, solo dale, dale Empieza ya conmigo, ya es la hora Para que yo pueda ser contigo, digo mami, mami Cuántas cosas, como tubo, puro Suéltalo, párralo, sobre la puerta, cógelo, sobre la sí Hey, no lo paren, no lo suéltan, no lo dejen, men Solo lo repito, solo lo repito Suéltalo, párralo, sobre la puerta, cógelo, sobre la sí Hey, dale sin la mano, hermano, dale a tu pareja Nada, no la pares, déjala que crezcas Presta, el cubo, endereza, presta, presta Atención a la canción, el cubo es la sensación Y cómo se baila Boyeto Y esto para toda la fase, ya quiero ahora mi contas Todas las mañanas temprano me levanto Con todas las ganas de ir a trabajar Subo a mi rampa, le prendo el estéreo Y voy observando barrios de mi ciudad Llego a mi trabajo, le pongo macizo Para el sabadito salir a cotorrear Le cojo una nena que ella está bien buena Que luego me invita pa' ir a pachanquear Y yo le contesto sonriendo Porque ahora llegó la furia Con todo el mundo haciendo bulla Para que luego me acercale Y el sabado de desplaye Agata sin fin Agata sin fin Agata sin fin Agata sin fin Pa' pa' los guerreros Esta cumbia Pa' los panaderos Esta cumbia Pa' pa' los tundores Esta cumbia Pa' los locutores Esta cumbia Agata sin fin 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 Pa' los lieceros Esta cumbia Pa' los ladrilleros Esta cumbia Pa' los albañiles Esta cumbia Y pa' toda la raza maquilera Esta cumbia Y un salón para dar a la raza de la pulga Ey, ey Como suena mi ritmo Con la furia rebelde Toda la mañana Sembrano me levanto Con todas las ganas De ir a trabajar Subo a mi rampa Le prendo el estéreo Y voy observando Barrios de mi ciudad Luego a mi trabajo Le pongo macizo Para el sabadito Salir a cotorrear Recojo una nena Que ella está bien buena Que luego me invita Pa' ir a pachangiar Yo le contesto Sonbiendo Ja, 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 ja Y este es el movimiento Es lo nuevo que vas a escuchar Es lo nuevo que te traigo yo Es lo nuevo que vas a bailar Es lo nuevo que es puro sabor Es el baile que la curia Rebelde ahora es tu tío Pa' que bailen en las pistas Jóvenes grandes y niños Las manos a los lados Las manos arriba Ahora pa' la cintura Y todos bailando Las manos a los lados Las manos arriba Ahora pa' la cintura Y todos bailando Este ritmo Este ritmo que vas a escuchar Este ritmo que te traigo yo Este ritmo que vas a bailar Este ritmo que es puro sabor Lo tocamos pa' la chis Que nos la quiero marir Y también pa' las solteras Pa' que muevan el hombre Las manos a los lados Las manos arriba Ahora pa' la cintura Y todas bailando Las manos a los lados Las manos arriba Ahora pa' la cintura Y vamos tocando Y con la furia rebelde 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 Dice la leyenda aquí Y con la furia rebelde Yo te lo digo así Como te digo que no me dejas pensar Como te digo que no puedo acercarme Como te digo ya no puedo soportar Como te digo me hace falta un calmar Y con la furia rebelde Tu rapera linda Y con la furia rebelde Y aquí se puede ver Como te digo Como te digo Como te digo mami A mi me pone a ser Como te digo Como te digo La super anomala A mi me deja ser Alguien 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 Dice la leyenda aquí Dice la leyenda aquí Yo te lo digo así Esta noche a mi me fue como la mona Lo que te digo Lo digo en la broma Traje de oro Y un humor que me provoca Que te sacude Y se fue como la poca Como te digo Como te digo Como te digo Como te digo La super anomala A mi me deja ser Caliente Caliente Suena mi trompeta Se te acabó la batería, se te acabó la batería, se te acabó la batería Vente por parte la voy a recargar Se te acabó la batería, se te acabó la batería Se te acabó la batería, vente para acá te la voy a recargar Se te acabó la batería, vente para acá te la voy a recargar Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Canta la historia que así ocurría, es el veneno que está bailando batería Canta la historia que siempre se pasó, comentó con ese rival, señores, pues yo Se te acabó la batería, se te agotó la batería, se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar Se te acabó la batería, se te agotó la batería, se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Un, dos, tres, aquí te enseño a moverte con el estilo atrevido que te pone bien caliente Un, dos, tres, cuatro, tres y cuatro atrás, sube la batería y ya no podré pagar Súbele, súbele Y recargar tu batería, la furia rebelde Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Se te acabó la batería, se te agotó la batería, se te apagó la batería Se te acabó la batería, se te agotó la batería, se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar, se te agotó la batería, se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Menealo mamita, menealo mamita, menealo mamita y pa' Con batería, con la batería, yo Con batería, con la batería Con batería, con la batería, yo Con batería, con la batería Se te acabó la batería Se te agotó la batería Se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar Se te acabó la batería Se te agotó la batería Se te apagó la batería Vente pa' acá, te la voy a recargar